Se puede y el centro lo necesita, es importante recalcar esto. La situación de pandemia nos ha obligado a trabajar en forma diferente, tanto en lo que es la atención de los chicos, pero también en lo que es el trabajo de la comisión directiva, ya que, como Chastó, Florida sabe, teníamos un déficit mensual importante que cubríamos con beneficios, beneficios grandes que hacíamos. Pero no pudimos hacer más esos beneficios, porque todos aglomeran personas, entonces ya hubo que dejar de lado todo eso. Y comenzamos a hacer otra serie de beneficios pequeños, como son pequeñas rifas. Ahora en octubre vamos a tener una venta de canelones, que invitamos a todos que compren. Nos quedan riquísimos, ya decimos, y son muy necesarios lo que se recauda por ese evento. Entonces, creemos que el Centro Jacobo Civil es una institución de Florida, que tiene una trayectoria, creo que es la segunda del país en tiempo de permanencia. Mejorando la atención que presta, y para ello necesitamos el apoyo de la gente. Y el apoyo se puede dar de distintas maneras, con su presencia. Es bueno que se acerquen y que vengan, porque la gente pasa y sigue de largo, porque no sabe qué hacer. Gracias. Gracias.